¡Bien! ¡Ganamos los chicos! ¡Hola amigos! Hoy nos vinimos a entrenar con el equipo de estar de básquetbol. ¡Acompáñenme! ¡Vámonos! Pues el estar es un equipo que se conformó por mi abuelo y algunos tíos en la Ciudad de México. Y todavía mis tíos que fueron la generación dorada aún estaban pequeños. Los que iniciaron el estar fueron tíos y mi abuelo. Hace ya varios años y de ahí la siguiente generación fue la de mis tíos, mi papá. Nosotros ahorita estamos con la tercera generación participando yo y participando primos. Pura familia jugando y representando el nombre. Y pues ahorita a todos mis tíos y a toda la familia nos llenó de orgullo el poder tener las categorías infantiles en estar junior que lleven el nombre. Para nosotros es un honor que los chicos lleven el nombre y sobre todo porque son chicos que se esfuerzan, porque son chicos que destacan. Se ha demostrado que pues sí se tiene equipo para poder competir. Ahorita por ejemplo este fin de semana la Liga de Huitzo tenemos partido con los niños desde los 5 años hasta los 14. Tenemos el juego de la categoría libre donde entro yo y mis primos. Y tenemos la categoría de veteranos donde juegan también algunos tíos más que están un poquito más grandes, los de la generación dorada. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí con el amigo Alex que nos platica un poquito de su experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas jugando? Como alrededor de 4 años y medio. ¿Y a dónde fueron a jugar la última vez? A Saltillo, Coahuila. ¿Y eso por qué se fueron tan lejos? Es que hubo un torneo para conocer a Juan Toscano y ganamos. Estuvo muy bonita porque nunca habíamos ido a conocer otros estados. ¿Y con el entrenador Ricardo ya cuánto tiempo llevas entrenando con Ricky? Como 2 años y medio. ¿Y qué te parece el entrenamiento, el entrenador? ¿Qué opinas? Muy bien, entreno muy bien. Sí, lo recomendaría mucho. ¿Y ahorita en qué equipo, cómo se llama el equipo en el que están entrenando, con el que están jugando? Star Junior. Eso bien. ¿Quién más fue por allá ese día a Saltillo? Aquí tenemos a Santi, ¿verdad? Santi, ven Santi. Platícanos un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste ir a Saltillo y conocer a quién? A Toscano. A Toscano. Pues bien, hubo muchos partidos. Después fuimos a conocerlo. Todo estuvo bien. Tomamos fotos. Nos fuimos a playeras. ¿Y por qué se fueron? Dice que porque ganaron. ¿Contra quién jugaron? Contra muchos equipos y le ganamos a uno, Quintana Roo. Y le ganaron a Quintana Roo y por eso se ganaron el premio de ir a conocer a Juan Toscano. Tengo entendido, ¿verdad? ¿Ya cuánto tiempo llevas jugando básquet? Dos años y medio. ¿Cuántos campeonatos? No, ese es el primero. Ahora que fueron a ver a Juan Toscano se enfrentaron a otros equipos. Sí. ¿Tú nos puedes contar con quiénes se enfrentaron? Ven, platícanos a ver con quiénes se enfrentaron. Él fue al Saltillo y a Mérida también. ¿Tú también, Santiago? Sí. Este, jugamos contra un equipo en San Francisco. ¿De Estados Unidos? ¡Wow! ¿Y quién ganó? Pues ellos. Porque ellos tenían más nivel y eran puros niños altos. ¿Y cuánto quedaron, si no es indiscreción? 25 a 30 por ahí. ¡Wow! Imagínense, pero estos chicos ya enfrentándose. Como bien lo menciona Giovanni, imagínense ya enfrentarse a un nivel con niños altos, que el deporte nacional, pues como sabemos de Estados Unidos, pues es tanto el básquetbol como el béisbol. Y que niños de nuestra localidad, de aquí de Huitzo, se enfrenten ya con esos equipos y que no hayan quedado en el marcador tan lejos. Y pues bueno, ya que se fogueen con esos equipos, habla mucho bien de ustedes, chicos. Entonces, pues felicidades, chicos. Que sigan los éxitos, que sigan ganando. Pues voy porque voy a ir a entrenar con los chicos de allá de... ¡Coach! ¿Con quién voy a entrenar hoy? Ah, ahorita estamos con los chicos de la categoría libre. Están aplicando una pequeña jugada que hemos estado practicando últimamente. Están los cinco que me la están haciendo y los demás se están observando ahí por la esquina. Así que vamos a conocer sus jugadas secretas, ¿verdad? Vamos a conocer la magia. ¡Órale, va! Pues voy a alistarme y voy a dejar la cambrita por acá para que veamos a ver qué tal nos va. A ver cómo nos trata el coach Ricky aquí en el entrenamiento de básquet. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No las deben de saber pero a ustedes se las vamos a mostrar. Gracias por ver el video. Ya lleva alrededor y me atrevo a decir que a más de 50 años el equipo Star, entonces ahorita surgió la oportunidad de yo con mis conocimientos continuar con el legado del club. En este caso pues se fundó el equipo Star Junior. Que aceptamos a niños desde 5 hasta los 17 años con miras a poder mejorar su juego y poderlos poner a jugar un poquito más y a través del deporte ellos puedan mejorar su calidad de vida. ¡Viva! 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 Y bueno coach, pues qué manos que gustaría decirnos para todas las personas que nos ven ahí en Huitzo TV que van a estar viendo este videoblog. Pues ahorita estamos con inscripciones abiertas. Los invitamos para que formen parte del club Star Junior. En todas las categorías hacemos niños desde los 5 hasta los 17 años con el objetivo de poder formarlos y poder formar nuevas estrellas que es uno de nuestros eslogan formando nuevas estrellas. Que salimos a jugar no solamente aquí en el pueblo sino que también salimos a jugar a ligas en el centro del estado y salimos a convivencias, partidos por todo el estado y la meta es incrementar un poquito más hasta nivel regional o nivel nacional. Ahí lo tienen. Pues muchas gracias coach. Gracias por darnos la oportunidad de entrenar un día con ustedes. De verdad me encantó estar aquí entrenando con el equipo Star. Gracias coach. Se nota el profesionalismo, la experiencia que tienes entrenando cada uno de los equipos y las últimas actividades también yo encantado que a pesar de que no sé mucho y no sabía de básquetbol me sentí muy cómodo bajo la dirección, la paciencia y la expertise. Y pues bueno todo el talento que tienen aquí los chicos y el coach Ricky que sabe guiarnos, sabe orientarnos bien. Me sentí parte del equipo aunque haya sido solo una ocasión. Muchas gracias coach por abrirnos la puerta. Gracias por darnos la oportunidad de venir a entrenar. Me la pasé muy bien. Muchas gracias coach. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Huitzo TV y invitarlos a todos nuevamente a que asistan. Y pues esta es su casa. El club Star Junior los espera con los brazos abiertos. Y pues muchas gracias a Huitzo TV. Muchas gracias a Oscar Manuel por la invitación y por haber hecho el reportaje. Esperemos pues salga de lo mejor posible. Así va a ser coach. Gracias. Saludos. Saludos.